3, 2, 1, 0 y a Freezer en sus 3 formas bueno, en las 3 formas que aparecen en este juego mejor dicho, vamos a darle caña me voy a pedir, obviamente como es lógico, a mi personaje a Gentaro, que al fin y al cabo quiero seguir aumentándolo de nivel y quiero seguir mejorándolo esto por un lado por el otro me voy a pedir a C17 o al androide número 17 que tiene ese ataque tan fortísimo que te cubre todo el campo como de una especie de neblina verde que, buah es que como te cojas te revienta tío, o sea es uno de los ataques más bestia que tiene el juego, ese y el de Broly digamos que son los los dos ataques más poderosos bueno, condiciones de victoria, derrotar a Freezer y obviamente condiciones de derrota que no me maten es sencillo, ¿no? ahí está gente, no creo que me duren mucho y más teniendo a a célula y al androide número 17 conmigo ¿dónde está? al otro al otro al otro ala lo vamos a perder y ahora que está aquí asalto explosivo ala nos vemos no ha caído no tiene que haber caído venga que aparezca Freezer no no va a aparecer Freezer todavía con las ganas que tengo ya de reventarlo uuuh como me ha cogido además me ha quitado poco vale, a ver nave de Freezer y a make ah, espérate que todavía salen más vale, dámelo dale ¿dónde está? ya se la han cargado, ¿no? no, también me ha dado mala suerte a ver venga apareciendo por ahí enemigos pero yo quiero ya Freezer por Dios ¿cuántos voy a tener que derrotar? he visto bien el número de enemigos que había ahí está no, no le doy dale ya está, claro si es que tampoco venga, nos abren el portal ah, no, espérate ahí está el nuevo enemigo bien, por fin Freezer en su primera forma este no me va a costar para nada trabajo de hecho con el nivel que tengo yo ahora no, pero no muy bien muy bien a ver si el androide número 17 hace hace una de las gracias o sea, hace un susto para que es potente y sacaba rápidamente la función además ya lo digo como lo haga sacaba todo lo que haya vamos a dejar uh, como lo ha cogido vale, ahí está ya está transformado muy bien forma final ahora vamos a por fuerza 100% que es lo siguiente no, no, no te he cogido exacto no te puedes escapar buen ataque que eso te ha dolido eh si, si vale androide número 17 activa alma Z boom como te pillado y ahora ahí está 100% esta forma esta forma tiene un problema bastante grande y es el ataque este que te que te usa la bola que como te coja te quita muchísimo vale uh mira vamos esperaba más del androide número 17 todavía no he usado la técnica bestia te digo que cuando la haga esto va a durar muy poquito así que espero que sea pronto androide androide vamos androide que te lo puedes uff como me ha cogido ah lastima vamos cogelo muy bien cogelo 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 ahí está me lo trinco y venga androide cúrrate un poco hombre por acá eres mío perfecto despejado en principio ya finalizaría la misión ahí está muy bien cuánto me dan de experiencia bueno no está mal oye rango C nada más me esperaba bastante más sinceramente o sea me esperaba un poquitín un poquitín más esperaba un rango A o B también es cierto que con el nivel que tengo debería haber tardado mucho menos esto lo suyo es jugar con alguien que no sea la IA porque si no juegas con alguien que sea la IA va sobradísimo pero sobrado 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 vamos a hacer otra misión secundaria ya digo que la gracia un poco de esta parte era combatir y combatir y combatir en la siguiente continuaremos o sea o mejor dicho os seguiré facilitando partes de la historia principal vamos a hacer esta la tierra está en peligro que como veis nos tenemos que enfrentar a la efecta a Raditz a Nappa a Freezer a Gineo sigue va Gineo y a Célula vamos anda que han dicho poco en un momento vamos a darle caña además supongo que nos saldrán todos a la vez que es la gracia de esto obviamente me pido el mío me voy a pedir al androide número 17 y me voy a pedir a Boo Boo en su versión gorda ahí está es genial es un personaje tan carismático en el universo de Dragon Ball que te dan ganas de pedírtelo de jugar con él yo recuerdo que incluso cuando era pequeño tenía tenía figuras de todos los personajes de Dragon Ball pero especialmente también tenía de Boo en su versión gorda es que me gustaba mucho es más ahora venden una también que es muy bonita y no digo no descarto hacerme con ella ¿eh? que coge muy bien voy a por Vegeta vale no me lo cargo yo exacto lo único que faltaba encima es que tú escaparas ¿sabes? claro que se lo cargas a otro ¿a quién viene? Nappa, ¿no? supongo Nappa y Rabbids venga espero un poco más de la ya hombre que estos son muy débiles muy bien te pillé madre mía la que me está dando Nappa por Dios que son Nappa y Rabbids que son dos parguelas tío no me pueden durar tanto coge otra vez ¿cómo? otra vez muy bien muy bien vale, voy a cargarme a uno antes que nada eso es para no tener que luchar contra dos tres que eso es lo peor lo mejor es siempre intentar acabar con uno y ya después el resto que que se intente seguir como buenamente pueda bravo vale otro menos vamos a por Vegeta desacuesto no, no, no creí que llevaba el traje de la saga Freezer pero no, no lleva lleva el el sigue característico muy bien, muy bien muy bien buena combinación de golpe lesión ahora mismo hay a Vegeta bravo vale, pues ya han caído Vegetta, Nappa, Raditz y ahora supongo que vendrán aquí saldrán Jeneu y Freezer y después en el otro lado saldrá C supongo esta y esta Freezer formacional va con los Esbirros como es lógico yo me voy a poder hacer más fuerte aunque los otros me lo podría cargar para que no me dieran por saco cuidado te voy a usar ahora que tengo el alma Z activado activado mejor dicho no otra vez úsala le he dado algo pero nada se me ha ido se me ha ido de mala manera cógelo ahí está androides espero más de ti todavía no me has usado el Mega Ataque las dos partes que llevamos después en cambio yo juego contra él y lo uso a la primera es como en plan de ¿ahora qué? no lo usas ¿no? madre mía ahora por fin ¿quién viene? ¿quién viene? ah vale Indio o Guineo estaba de la de la versión española tirado abajo usa el asalto explosivo eso es potentísimo este ataque carga fuerza carga fuerza carga fuerza y usa de nuevo te coge oh no tú otra vez sí a ver si no puedo cargar para ah no no déjame cargar Maginju eso es muy buena gravísimo vamos a ponerlo otra vez carga fuerza te coge que bien desaprotegido échame una mano Buu y androide venga que alguien me ocurra en un momento ven para acá eso es voy a decir una cosa con la tontería el monstruo Buu es que no le han quitado vida o sea no está haciendo nada estoy el androide sí el androide se está ahí pegando conmigo también nada más se ve pero el androide no está haciendo nada tío monstruo Buu cúrratelo un poco por dios cúrratelo un poco uy mira un objeto aquí que fácil vale ah mira otro oh como la esto no así un poco no he encontrado granada vamos para acá ¿cuál es un sitio de aterrizaje? Corporación Cápsula West City Industrial no nos falta Corporación Cápsula que es donde saldrá Célula supongo ¿no? a ver ahí está era era lo lógico y por aquí ningún personaje de estos secundarios que te suele dar vida no 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 es otra vez madre mía Cápsula es que como el mamón tiene unas escamas tan fuertes o sea una armadura o una cordaza tan fuerte parece que no le quitas vida y no no se llena el contador de golpes me carga de energía otra vez ahí está vale cuidado con el Kamehameha cuidado te he cogido ahora me toca a mí perfecto nada no ha convertido en caramelo pero poco más uno para acá otro para acá uy que bien uy que bien uy que bien que aguanto cuidado que se lo ha pillado el monstruo Buu ¿no? hombre parece que que se está poniendo un poco más on fire ya la hora cuidado cuando se pone on fire no veas cargatelo bien uff bien 4.490 no está más rango C ven aquí el rango si lo veo lógico otras veces tú me dices no no porque esto no no aquí el rango C lo veo lógico o sea no creo que haya hecho que me haya merecido más aquí sí aquí es lógico que saque un rango C vale pues poco más chavales lo vamos a dejar por aquí le vamos a dar a personalizar le vamos a dar a mejorar atributos tengo 3 creo que aquí máximo si le meto un puntito más podría tener otra barra más creo le voy a meter también ataques básicos está bastante bien y esto me vale sobre todo para los ataques super rafa aquí le voy a meter otro y venga le voy a meter una salud por ejemplo porque no aunque resistencia para los ataques PPP no venga se va a quedar así de momento le vamos a guardar cambios y volver y lo dejamos por acá ya sabéis que si os ha molado le podéis dar a me gusta también podéis guardarlo en favorito y por supuesto podéis suscribir al canal para estar al tanto de los últimos vídeos no olvidéis dejarlo en los comentarios que os ha parecido esta parte y lo más importante pues que os espero la próxima bien en Tomitoki City o en el modo historia al fin y al cabo enfrentándonos a las siguientes partes de lo que sería la narrativa de Dragon Ball un abrazo muy fuerte chavales y cuidado hasta luego chau 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 chau